Hola compañeros, ¿cómo están? Continuando con nuestro curso de Excel, hoy vamos a mirar lo referente a las tablas de doble entrada. Las tablas de doble entrada son importantes porque nos permiten poder negociar nuestro crédito o las cuotas que tenemos que pagar dependiendo de cómo quisiéramos hacerlo o de cómo podríamos hacerlo. Recuerden que cuando realizamos nuestra investigación muchas veces tenemos que llevar un presupuesto y tenemos que muchas veces financiarlo y debemos buscar la mejor manera y la mejor forma de poder pagar nuestros créditos y nuestras obligaciones de tal manera que no tengamos que vernos en aprietos más adelante y de pronto no podamos culminar nuestra investigación debido a que no tenemos el presupuesto. Para esto nos vamos al asistente de funciones y vamos a buscar la función pago y nos aparece el asistente y nos pide 5 valores pero de los 5 valores 3 son obligatorios que serían la tasa, el NPR y el VA la tasa pues que la tenemos es el 12% fíjese o tengan en cuenta si esta tasa la tienen mensual o anual digamos que si es anual y van a pagar cuotas mensuales entonces lo dividirían entre 12 para que no tengan problema o si es trimestral pues lo dividirían entre 4 o si es bimestral entre 6 lo voy a dividir entre 12 para que nos dé una cuota mensual mensual el NPR pues es simplemente el número de cuotas que vamos a pagar y el VA es el capital o sobre el cual vamos a hacer la amortización si ven acá dicen el VA es el valor actual la cantidad total de una serie de pagos futuros y le damos aceptar y nos aparece una cuota mensual de 1.045.884 y nos aparece negativa y en rojo porque como es un impuesto o un importe perdón que tenemos que pagar es algo que sale de nuestra caja digámoslo así es por eso que nos aparece el saldo en rojo para hacer nuestra tabla lo que hacemos es llevar nuestro dato y podemos hacerlo de dos formas ya sea buscando una tasa de interés más baja o tratando de cuadrar que nuestra cuota sea mucho menor para esto ¿qué hacemos? lo podemos hacer de forma horizontal o de forma vertical ¿si? entonces para esto podremos decir que vamos a tomarlo digamos que 6% 6% 8% 8% 8% que vamos a hacer lo que hacemos es seleccionar tanto nuestros porcentajes como la cuota que tenemos que pagar nos vamos a la parte de datos y en este pedacito de aquí esta partecita donde dice análisis de hipótesis le vamos a dar un clic y oprimimos donde aparece tabla de datos y como lo vamos a hacer con una sola entrada por el momento vamos a omitir las filas porque solo estamos en columnas nos vamos a columnas y le damos la celda de entrada de columnas que en este caso para nuestra columna sería el interés y le damos aceptar y fíjese que ya excel nos cuadra directamente la cantidad de cuotas que debemos pagar o que tendríamos que pagar si fuéramos o lo realizaremos el crédito de esta forma como corroboramos si tenemos un interés del 12% cuando aquí tengamos 12% nos debe dar el mismo valor si fíjese que nos da 1.045.884 1.045.884 de esta forma verificamos si nuestros valores son reales que nos quiere decir que si tuviéramos a 75 cuotas con un 6% de interés pues tendríamos que pagar 881.217 pesos y así sucesivamente si pagáramos a un 20% pues pagaríamos 1.290.000 igualmente podremos hacerlo de forma horizontal que es prácticamente lo mismo pondríamos un 6% 6% 8% y voy a arrastrar esto ya está ahí y hacemos lo mismo nos vamos a datos análisis de hipótesis tabla de datos esta vez esta vez es en fila no en columna porque lo tenemos en fila tomamos el porcentaje que estamos sacando la cuota o tratando de mirar como nos van a caer las cuotas de acuerdo a nuestro porcentaje y le damos a aceptar y ya nos aparece nuevamente nuestra tabla de datos si miramos aquí en 12 aparece vamos aquí a ponerlo en millares para que para poderlo leer mejor y ya miramos que cuando tenemos una cuota de de 12% nos aparece el mismo valor 1.045.884 si esta es la forma de analizarlo ahora lo vamos a hacer tratando de arreglar si tuviéramos tanto un 12% como un 75% y vamos a tratar de cuadrar los dos tanto las cuotas como el interés entonces hacemos lo mismo 8% el rastro vamos a dejarlo hasta 20% por ahora y lo mismo de este lado voy a traer las cuotas entonces vamos a decir que vamos a empezar con 55 cuotas si vamos a borrarle aquí todo el vamos a decirle que 55 cuotas 60 65 70 vamos a ponerlo aquí para lo voy a arrastrar un poco para no tener que escribir tanto hasta 90 cuotas y hacemos lo mismo seleccionamos todo inclusive nuestra cuota nos vamos a al menú de datos seleccionar hipótesis tabla de datos y ya tenemos que llenar la fila y la columna si la celda de entrada en fila y la celda de entrada en columna fíjese que en la celda de entrada en fila pues lo que tenemos es el número de cuotas y que para esta parte es 75 y nuestra columna están los intereses que sería 12% y le damos aceptar y como se dan cuenta ya nos aparece nuestra tabla de datos vamos a millares para para que nos quede mejor y miramos entonces que nos dice nuestro crédito a 55 cuotas con un 10% de interés tendríamos que pagar 1.250.700 si a 70 cuotas con un crédito con un interés del 8% pues pagaríamos 985.000 digamos que en la cuota 12 que nos debe coincidir cuando tengamos la cuota 75 la cuota 12 que vendría por esta parte hasta 75 que sería esta nuestra intersección voy a colocar un color para mirarla mejor y negrilla si entonces miramos que a 75 cuotas con un 12% pagamos 1.045.884 pesos si entonces este sería nuestra tabla de doble entrada con la cual podemos mirar como Excel nos permite poder hacer un análisis de nuestras cuotas y de nuestro interés que vamos a tener que pagar y como poder mejorar para poder realizar los pagos y que podamos hacerlo de forma oportuna y de acuerdo a nuestras posibilidades bueno compañeros esto ha sido todo por hoy agradezco su amable atención nos veremos en la próxima muchas gracias